Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que hoy sea el mejor día de tu vida y que eso se multiplique hasta el infinito y más allá. Hoy como cada domingo estaremos mostrando consejos de los ángeles y frases sabias, proverbios del mundo. Concéntrate, respira profundamente y expira suavemente, no cruces ni brazos ni piernas. Haz una pregunta en concreto o bien déjate llevar por el consejo que te traen los ángeles para esta semana del 25 al 1 de mayo. Le pondremos una matiz. Una piedra de cristal y una pirita. Elige tu carta. Comenzaré por la pirita. Y dice relación. Tu principal relación tiene que ver contigo mismo y con Dios. De ella provienen todas las demás. Para atraer, sanar o equilibrar una relación, acepta el amor y la protección de tu creador. Al sentirte seguro y profundamente amado, tus otras relaciones prosperarán y se embellecerán. Vamos a buscar qué otra connotación nos trae esta carta. Y notice. La respuesta a tu pregunta se halla en tu relación misma. Confía en tus sentimientos acerca de tu relación actual y actúa en consecuencia. Los ángeles te están ayudando a atraer una relación nueva y maravillosa. Añade la luz y el amor de los ángeles a tu relación. Tu relación actual progresa y evoluciona muy bien, lo cual significa que el desenlace será positivo. Y ahora vamos con el cuarzo cristal. Y notice. Limpia y libérate de todo lo tóxico. Desde el amor y el respeto te pedimos que purifiques tu sensible y valioso organismo. Nos has pedido ayuda para combatir de forma eficaz el estrés y liberarte de todo lo que te hace daño. Así como para deshacerte de tus antiguas costumbres. Confíanos todas tus preocupaciones y todos tus temores. Siente la dicha de tu cuerpo purificado. Y vamos a buscar qué más nos tiene que decir esta carta. Utiliza hierbas para depurar tu organismo, extracto de hierba de trigo y granos de filium. Consulta algún nutricionista holístico. Invoca al arcángel Miguel para que te ayude a eliminar las energías negativas tanto de tu organismo como de tu casa. Utiliza productos ecológicos para hacer la limpieza. Y vamos con la piedra amatista. Y nos dice. Mira el lado positivo. Lo que parece un problema es en realidad la respuesta a tus oraciones. A medida que se vayan resolviendo las cosas, irás comprendiendo las razones que se esconden detrás de tu actual situación. Confía en la protección del cielo y en tu infinita sabiduría para encontrar la mejor respuesta posible a tu pregunta. Y veamos qué otra connotación tiene esta misma carta. Y nos dice. Muy buenos los consejos para esta semana. Y ahora vamos con dos proverbios del mundo, frases sabias. Y dicen así. La persona que no comete una tontería nunca hará nada interesante. Proverbio inglés. Hay una gran fuerza escondida en una dulce orden. Proverbio romano. Muy buenos los proverbios para esta semana. Espero que este vídeo te haya ayudado. Y no se olviden de mi consejo. Hagas lo que hagas, disfruta del proceso. Chao.